11 personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en dos diferentes ataques de grupos armados que irrumpieron en una vivienda y una peluquería del centro histórico de la ciudad. Alejandro Rubalcaba, vocero de la Fiscalía de Chihuahua informó que la primera agresión ocurrió poco después de las 12 horas, tiempo del centro, en la colonia Torres del PRI en las calles de René Mascareñas y Primera, donde seis hombres fueron asesinados a disparos cuando fueron sorprendidos por varios hombres armados con rifles de asalto que irrumpieron en una vivienda y los asesinaron. Los presuntos responsables huyeron en varios vehículos sin que fueran detenidos. Una hora después, en las calles Manuel Acuña y Nicolás Bravo del centro histórico de Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco hombres que se encontraban dentro de una peluquería, fueron asesinados a disparos. El vocero de la Fiscalía de Chihuahua dijo que, según testigos, al menos tres hombres que, llegaron en dos vehículos, entraron y dispararon contra todas las personas que se encontraban en el interior y luego huyeron sin que hasta el momento hayan sido detenidos o identificados. Con estos homicidios, suman 117 en lo que va del mes de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía General del Estado, FG, investiga la agresión a tres mujeres que funguen como coordinadoras de campaña del candidato a presidente municipal del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, en este municipio. En un comunicado, informó que los hechos ocurrieron la madrugada de cerca de la comunidad Chitaltik cuando las tres mujeres viajaban con destino a Lázaro Cárdenas. Añadió que desde un sembradío, sujetos desconocidos dispararon con arma de fuego en contra de Olivia, N., Ofelia, N. y Johanna, N., quienes presentan diversas lesiones que, de acuerdo con la versión médica, no ponen en peligro su vida. Por estos hechos, la Fiscalía de Distrito inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa. Actualmente, las víctimas reciben atención en un hospital de la región y cuentan con las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad física. También puedes leer, Balacera en cancha de fútbol de GAM deja tres muertos en CDMX con información de Francisco Javier Carmona y Notimex, FSR.